¡Gloria! 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 ¡Viva la cabrera chava! ¿Ustedes están diciendo qué pedo que la pinche Gloria Trevi? Nos dijo que nos iba a llevar a un paraíso, que así es la divina, que así no sé qué madres y los tengo ahorita en pleno apocalipsis Pero es que si nosotros no pensamos en todos los errores que se han cometido cuando vayamos a ese lugar, a ese paraíso, los vamos a volver a repetir ¡Gloria! 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 No están solas, 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 no están solas. No se van a aprender las noticias si duelen ellas. Una niña que sufre bullying. Y traten de defenderse. Y en medio de sus compañeros aplaudiendo encuentran la muerte. No se valen, no se valen los feminicidios. No se valen, no se valen tampoco la homofobia, la discriminación. Ningún ser humano es superior a ningún otro. No. No. Y luego hay gente que sale a protestar. A levantar la voz. A decir, no es verdad, eso es mentira. Pero ahí entre esa gente se meten los vandalistas a romper, a rayar, a desmadrar, a desvirtuar una lucha. Pero nosotros vemos eso y gritamos ¡No! 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 ¡No!